Los residuos orgánicos de la cocina, la huerta y el jardín suponen más del 40% de los producidos en nuestros hogares. Si los compostamos, podemos aprovechar entre 200 y 300 kilos de residuos orgánicos por persona y año. El compostaje es un proceso de descomposición de los residuos orgánicos que imita la naturaleza. Los microorganismos actúan sobre la materia orgánica y la descomponen dando lugar al compost, una excelente enmienda que mejora las condiciones del suelo de jardines, huertos y zonas verdes. Las viviendas unifamiliares y los centros escolares que disponen de zona verde, huerta o jardín pueden participar en los programas de compostaje doméstico y escolar, una iniciativa puesta en marcha en 2006 y que a día de hoy llevan a cabo más de 3.500 familias y 35 centros de la comarca, que desde el momento de su inscripción reciben los materiales necesarios para elaborar compost y cuentan con asesoría técnica durante todo el proceso. Elija un espacio sobre tierra y resguardado. La ubicación ideal es bajo un árbol de hoja caduca, que asegura sombra en verano, sol en invierno y ayuda a mantener la temperatura de la mezcla. Una vez elegido el emplazamiento, encaje las piezas siguiendo las instrucciones. Puede colocar el compostador sobre tacos de madera o piedras planas para evitar que la base se hunda y facilitar la circulación de aire en su interior. Podemos compostar materiales húmedos como la fracción verde de los restos de poda, hojas y césped y los desechos vegetales de la cocina. También materiales secos como ramas, serrín natural y cáscaras de frutos secos. Los materiales húmedos se descomponen con rapidez y aportan nitrógeno, mientras que los secos se descomponen lentamente y aportan carbono. La proporción entre ambos asegura la calidad del compost. Sin embargo, hay otros materiales inadecuados como el metal o el brick, o claramente tóxicos como los medicamentos, que nunca deberemos incorporar al compostador. Dado que su presencia alteraría la calidad del compost resultante. Prepare en el interior del compostador una base de restos de ramas o material seco. A partir de esa capa, deposite los residuos orgánicos que vayan generando, combinando residuos húmedos y secos. Para facilitar el proceso de descomposición, trocee los residuos. El proceso completo de compostaje dura de 6 a 9 meses. A los días de comenzar, la temperatura de la mezcla de residuos asciende y puede alcanzar los 60-70 grados centígrados. Estas temperaturas eliminan las semillas de malas hierbas e higienizan la mezcla. Es conveniente que una o dos veces al mes, remueva la mezcla con el aireador para homogeneizarla y airearla. Durante el proceso de compostaje, pueden aparecer problemas. No se alarme. Por regla general, están relacionados con la proporción entre residuos húmedos y secos y tienen fácil solución. Un exceso de humedad provocará compactación en la mezcla y mal olor por falta de oxígeno. En ese caso, añada material seco, remueva con el aireador y abra la ventilación superior para facilitar la aireación y evitar la putrefacción. Si por el contrario, la mezcla no se descompone, la razón más probable es la escasez de humedad. Lo solucionará añadiendo material húmedo y homogeneizando la mezcla. Si el proceso va lento o hay gran cantidad de materia orgánica, agregue compost maduro para acelerar la descomposición. Transcurridos unos meses, el contenido del compostador está dispuesto en capas de residuos en distintas fases de compostaje, más avanzadas cuanto más cercanas a la base. Para conocer el grado de maduración, extraiga una pequeña cantidad por la abertura inferior. El compost estará listo cuando presente una granulometría uniforme, homogénea, textura suelta, color oscuro y olor agradable a tierra. Por último, en función del uso que se le va a dar al compost, será necesario cribarlo para separar los materiales más gruesos y de lenta descomposición y reincorporarlos al compostador. Hemos creado las condiciones necesarias y hemos dado tiempo. Ya no hay residuos. Hay compost maduro que puede utilizarse en el jardín, la huerta o las macetas. ¿Qué he hecho? Pues lo he hecho todo. Pues he hecho los restos de comida de la cocina, que no sean ni pescado, ni huesos, ni carne, ¿verdad? Una rama así que tiene parte semileñosa y hojas, pues también lo he hecho y la he hecho tal cual. Y después, pues podas y de la cocina, todo lo que sea vegetal, incluido las cáscaras de huevos, los pozos del café, todo eso. Papel, cartón, el cartón, los envases de los huevos, los rollos del papel higiénico y luego ya restos del jardín, que puede ser cualquier cosa de poda. Mezclamos, mezclamos, pues seco con húmedo. Si veo que está muy seco después del verano le doy una regada por encima. Y nada más. Y no da ningún trabajo. Yo en casa cada día lo que saco lo he hecho. Y en el jardín lo que saco lo he hecho. Y no tiene más complicación. Pues además no huele porque la gente está real y dice, bueno, y aquí huele a podrido. No huele. Si está bien hecho, no huele. En absoluto. Yo creo que en diez meses o así se hace la tierra. Abres la parte de abajo, empiezas a sacar. Siempre hay que quitar cosas que les cuesta más que están todo el rato dando vueltas. Pero bueno, abres la tapa y las vas echando. Y vas pasando por el cedazo donde se quedan todas las piezas más gordas. Las vuelves a echar encima y así va dando vueltas. Cuando vimos en el periódico esa posibilidad, viviendo como vivimos un sitio donde tenemos bastante materia orgánica, pues nos apuntamos enseguida. Cuando me enteré me pareció una idea buenísima y en este momento me parece una cosa básica. Nos pareció que era bueno. Íbamos a eliminar residuos y además íbamos a hacer un compostaje que a la larga ha sido bastante bueno y natural. O sea, no entiendo cómo hay gente que duda en hacerlo porque son nuestros propios residuos y es que luego se nota en las plantas, llenas las macetas, sirve para sembrar, para plantar, para trasplantar. Animamos a que la gente lo haga porque es una cosa que no cuesta nada. Al compostar, cerramos el ciclo de la materia orgánica, reducimos la cantidad de residuos que se depositan en el vertedero y obtenemos un producto natural que devuelve nutrientes a la tierra. En común, cada día, compostando convertimos los residuos en recursos. ¡Suscríbete al canal!